Las opciones de que Fernando Alonso fiche por el equipo Red Bull son absolutamente posibles. Es más, según informa Pedro Fermín Flores, sus sensaciones es que la continuidad en Aston Martin sería únicamente un 25% de posibilidades. Tiene actualmente Alonso tres opciones y las otras dos, aparte de la de Aston Martin, son las que acumulan todo el 75% restante. En las cuales está Red Bull, que es la más apetecible y la que más le gustaría a Fernando, porque es desde luego esa quizá última oportunidad por conseguir llegar a conseguir el tercer título. Y luego también tiene sobre la mesa Mercedes, que incluso se la estaría planteando antes que continuar en Aston Martin, recalco según informa Pedro Fermín Flores.